Tanto tiempo junto a mí, amándome en secreto Resignado a no tener mi vida por completo Tanto tiempo yéndome, promesas imposibles Aun sabiendo yo muy bien, que tú nada me pides Tanto tiempo junto a mí, y tanto tiempo sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Tú te encuentras siempre sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Tú te encuentras siempre sola Muy sola Amante eterna, amante mía Para Navidad Prometo que estaré contigo Para Navidad Amante eterna, amante mía Te espero un poco más Que todo cambiará Para Navidad Tantas noches sin final Hablando con el viento Para oír al despertar Amor, no voy, lo siento Cumpleaños sin saber Si contarás conmigo Noches viejas sin tener Mi beso prometido Tanto tiempo junto a mí Y tanto tiempo sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Tú te encuentras siempre sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Tú te encuentras siempre sola Muy sola Amante eterna, amante mía Amante eterna, amante mía Amante eterna, amante mía Amante eterna, amante mía Llevabas en tus ojos los sistemas Como violetas también regresarás La primavera contigo llevarás Tenías tú mi vida, tenías tú mi vida entre tus brazos Tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido de mis sueños Tal vez mañana será que llorarás Cuando mi amor por ti de pronto entenderás Florecerán las tantas primaveras Como violetas también regresarás Florecerán las tantas primaveras Como violetas también regresarás Florecerán las tantas primaveras Como violetas tú regresarás